Hola buenas, hoy en nuestra sección de Retroinformática vamos a ver el Telematch 200 del año 1990. En los años 80 los justics eran muy rudimentarios y muy clásicos del típico mando que enganchas con la mano y mueves para un lado y para otro con uno o dos botones. Y entonces apareció el Telematch creando una serie de mandos usando material arcade, el que se usaba en las recreativas, para crear unos justics que si bien eran muy caros, eran muy muy resistentes y tenían la mejor experiencia posible con un mando y un juego arcade que podías tener frente a un ordenador. En principio salieron los modelos de madera de uno y dos jugadores, luego salieron el modelo de plástico para un jugador y luego ya salió este modelo que era el Telematch 200. Este salió en múltiples modelos, para consola Mega Drive, para consola Nintendo, para PC y compatibles con microordenadores tipo Commodore 64, Spectrum y demás. Este en concreto es para una consola creo que Mega Drive o NES, ya que se puede ver porque tenían cuatro botones. Las otras versiones que no eran de consola venían simplemente con dos botones de color naranja o dos botones de color rojo y amarillo, creo recordar. El Telematch, como he comentado antes, usaba material arcade y por lo tanto tenía una resistencia y una jugabilidad asombrosa. Tenía un mando con microswitch similar al que tienen las máquinas arcade y los botones exactamente igual eran de máquina arcade. Los mandos Telematch en su origen costaban aproximadamente unas 7.000 pesetas, lo cual en su día era un auténtico pastón. Hoy al cambio serían como unos 5 euros, que no es prácticamente nada, pero en su día hay que tener en cuenta que un microordenador podía costar 30.000 pesetas o así, que una consola Mega Drive costaba 50.000 pesetas. Pues costaba mucho más de un 10% de lo que costaba una consola. Los Telematch de este modelo los llegaron a fabricar en masa un fabricante de material arcade que hay en España que se llama Industrias Lorenzo. Aquí podemos ver como, no sé si se apreciará, una I y una L, que es Industrias Lorenzo, que nos indica que este mando ha sido fabricado por Industrias Lorenzo. Vemos como el mando es muy robusto, que a pesar de los años que tiene, no apenas ha amarilleado con el tiempo y que los botones funcionan perfectamente y el mando exactamente igual. Este mando para jugar a juegos de arcades es prácticamente perfecto y si tuviese que sacarle un defecto es que tiene poco recorrido. Al tener este efecto carcasa así, está sujetado muy dentro la parte interna del mando y tiene poco recorrido alrededor. Para explicarlo voy a usar un mando arcade que tengo desmontado. Así, por ejemplo, como la carcasa es ligeramente inclinada, el mando tiene que quedar recto y no puedes ponerlo inclinado, por lo tanto el mando queda aquí y no puedes pegarlo a la parte de arriba de la carcasa. Por lo tanto, el mando se queda hundido y esto, que es otro mando arcade, se ve como queda más o menos a esta altura. Así pues, si la carcasa fuese recta, el mando podía ir aquí y estar más parecido a lo que era una máquina de arcades, o sea, ser pegada a la parte de arriba y tener más recorrido que este, que tenía poco recorrido para agarrar el mando. Pero eso realmente era una nimiedad cuando tenías un mando que era prácticamente lo mejor que había en el mercado. Por desgracia, yo no pude disfrutar de uno de esos mandos hasta que ya tuve una cierta edad y pude comprarlo por eBay. Por lo demás, se puede decir que estos mandos son eternos y que si en algún momento se estropean, puedes ir a una tienda de recambios, mínimamente a la mencionada Industrial Lorenzo, y comprar tanto los microswitches como todo el aparato y cambiar un mando por el otro. Y nada más con respecto a el Telemash 2000 del año 1999. Un saludo y hasta otra. Si te ha gustado este vídeo, dale like. Si no te ha gustado este vídeo, dale like. Y si quieres ver más, suscríbete.